La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Conoces cada acción y pensamiento y temor No puedo ir de ti Mi rispecados esconder Como poderte ser infiel Si tú tan cerca estás de mí Cerca está Dios No me importa nada más Cerca está Dios Ya no tengo más que amor Cerca está Dios Como dudar, como alejarme Yo quiero acercarme Mi Dios Muy cerca está Ay, Señor, y saber que nunca solo estaré Tu sangre está la prueba y dolor que pasaré ¿Por qué no puedo ver Tu mano mantenándome Como en ti no confiaré Si tú tan cerca estás de mí Cerca está Dios No me importa nada más Cerca está Dios No me importa nada más Ya no tengo más temor Cerca está Dios Cerca está Dios Como dudar, como alejarme Yo quiero acercarme Yo quiero acercarme mi Dios Cerca está Dios Se casca Dios, ya no tengo más temor, se casca Dios, se casca Dios, como capaz, como alejarme, yo quiero acercarme, mi Dios, hoy cerca está, cerca está Dios, cerca está Dios, cerca está Dios, hoy cerca está Dios, cerca está Dios. Gracias.